Así mismo, Mabel, estamos en San Lorenzo, un asalto de película, está el comisario Paredes para comentarnos nada más brevemente, comisario, antes de ir a continuar con el procedimiento de este asalto, aproximadamente a las 5 y cuarto de la mañana. El asalto empezó más o menos 5 menos cuarto, donde le toman de rehén al chofer de la contadora, le llevan hasta su casa, que es en Capiastán, y le traen de rehén hasta este lugar. El guardia piensa que es la contadora la que viene, que es un sistema normal de ellos, porque temprano viene a esa hora, le abra el portón de acceso, porque es un portón eléctrico, este también. Bueno, vamos a recuperar nuevamente. Mabel, ellos ingresan detrás de la contadora y el chofer, y inicia el asalto, se inicia el asalto, duró más o menos 4 minutos y 30 segundos. Todavía no saben el monto del dinero. Todavía no saben. Ahora llegó recién el dueño y se está haciendo el arqueo de parte de la contadora también, que ahora recién está tratando de hacer sus cálculos, porque le toman de rehén, se fueron hasta su casa, y ahora recién está empezando la contabilidad. ¿Habla de aproximadamente 8 personas involucradas? ¿Cuántos vehículos ya? Sí, calculamos 8 como mínimo, 2 sobre motos, solamente el motocicletal que manejaba, y los que manejaban el vehículo de rescate, el vehículo que le tenían en rehén al chofer, y los dos que entraron acá. Calculamos 8 como mínimo. ¿8 personas? Sí. ¿Hasta ahora encontraron otro vehículo? Ahora encontramos uno de los vehículos que utilizaban para el asalto, que es un automóvil funcargo color rojo. Y ahora me voy a ver, para ver cuál fue el vehículo que utilizaban para el rescate de ellos, porque se dejaron abandonados, y nuestro interés es ver cuál fue el vehículo final que utilizaban para la fuga. Decía, comisario, que no se puede descartar, es muy temprano todavía para tener una hipótesis concreta, pero no se puede descartar la participación de personas internas por la calidad de información que manejaban, todo el circuito que hicieron para hacer este asalto. Por más que sea temprano de aportar eso, digo yo, casi imposible de que no haya un empleado o un empleado actual, por la forma que operaron. Le tomaban de rena a guardia, la hora indicada a la contadora, justo le llegaban para que el guardia le abra sin problema, porque de otra forma no iban a entrar. ¿A pie entraron ahí? Entraron a pie. ¿A pie? ¿Ya entraron en el vehículo? No, no, fácilmente ingresaron acá, por acá. Completamente normal para el guardia. Exactamente. Muchísimas gracias, comisario Paredes. Para relatar parte de este asalto de película realmente de Mabel, hicieron una especie de recogida. Se fueron primero a la casa del chofer que tenía que buscar todos los días a la mañana y en temprano, a las 5 aproximadamente, a la contadora de esta presa que se llama Box. Cartón Box, Cartón Box que se encuentra sobre la avenida Pratt Hill en San Lorenzo, a pocas cuadras de acceso sur. Llegaron hasta aquí ya con la contadora y el chofer secuestrados, porque primero lo recogen al chofer, con el chofer van a secuestrar a la contadora. Ahora llegan hasta acá y como es un procedimiento normal, el portero que se encontraba en este acceso de esta empresa, les abre el portón y entran, además de la contadora del chofer, tres personas. Lo que le consultábamos también al comisario es si ellos conocían específicamente en qué parte de la oficina se encontraba el dinero y esto nos fue confirmado por el comisario Paredes. Fueron directamente, sabían dónde estaba el dinero y aproximadamente se habla extraoficialmente de más de 300 millones de guaraníes, pero esto va a tener que ser confirmado por la policía. Luego del arquero que va a realizar la empresa dentro de un rato seguramente ya llegó el propietario. Así que es la información que hay hasta ahora, se encontraron ya algunos de los vehículos, un Fiat que fue el que utilizaron los asaltantes para llegar hasta la casa del chofer. Una fue un cargo que acaban de encontrar, que ahora el comisario va a ir a verificar con los de criminalística, que fue el que custodió al vehículo que utilizaba el chofer normalmente para recoger a la contadora y que lo escoltó hasta este lugar. Dos motocicletas que esperaban afuera como campana, que son los que hasta ahora por lo menos se tienen conocimiento de que estuvieron involucrados. Y una Toyota Voxy, que es la que fue finalmente utilizada aparentemente hasta ahora, es la información que maneja la policía. Una Voxy roja que se utilizó para la salida, el rescate final desde aquí, desde la zona del asalto. Así que todavía todo muy preliminar, pero es la información que maneja la policía de este gran asalto realmente aquí en San Lorenzo, de película realmente con todo lo que fue el procedimiento y lo que decía el comisario, el conocimiento que tenían de todo el proceso interno de la empresa.